La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, SHCP, señaló que al cierre de octubre de este año, el saldo total de la deuda pública del país alcanzó 10.5 billones de pesos, lo que representó un incremento de 4.8% en relación con el resultado del mismo periodo del año pasado, según el informe de situación de las finanzas públicas emitido por la dependencia, y el último que se da a conocer en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. Este aumento fue impulsado principalmente por el alza de la deuda externa, es decir la que se denomina en moneda extranjera, pues subió hasta 93.248.8 millones de dólares en el mes de referencia, desde 90.625.2 millones de dólares del año anterior. Política piden renuncia a 52.000 burócratas a esto se suma una depreciación del tipo de cambio de 6%, que respondió, en ese momento, a la consulta ciudadana sobre el futuro del aeropuerto de Texcoco, misma que definió su cancelación. Al cierre del décimo mes del año pasado, el dólar interbancario se vendió en 19.15 pesos, mientras que al cierre del mes pasado se ubicó en 20.30 pesos, según datos del Banco de México. El incremento en pesos de la deuda externa fue de casi 1.9 billones de pesos, que incluye el alza de la deuda denominada en dólares y la depreciación del tipo de cambio.